Hay algunos municipios en donde hay que ser confundida por las asesinaciones que algunos están en el partido y han desarrollado otros partidos como Moreno e Independientes. ¿Ustedes tienen identidad de este problema como grave en el PAC? Yo no veo ninguna desbandada. Si me menciona cuatro, le diría que son muchos, ¿eh? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Que se hayan ido. ¿El como for ahora va a ser el candidato de Morena? No, no, no. Esa es otra cosa. Es un tema de la alianza. Sí, tenemos por ahí... Pero es un panista. Bueno, lleva uno. Le pido cuatro y no creo que sea desbandada. ¿Para el caso de Irapuato? Para el caso de Irapuato también. ¿El San Luis de la Paz también? Bien, muy bien. La verdad es que San Luis de la Paz no se ha ido nadie, absolutamente nadie. Sigo con uno, no advierto ninguna desbandada. Simplemente creo que vamos a salir bien. San Luis de la Paz se está atendiendo y creo que va a salir bien. Dirigente, para el caso de Irapuato, donde impugnan la planilla de Ricardo Ortiz, impugnan la planilla de Ricardo Ortiz porque estaba la mamá de Alfonso Ruiz Chico, ¿qué es decir de esta situación? A ver, eso no es cierto, no hay ningún impedimento. Eso no hace ruido donde no tenga que hacer. Es una persona con una trayectoria amplia, ha participado en otras administraciones, previo a que su hijo estuviera en esto. Él se abstuvo ayer de votar, no incurre en ningún conflicto de intereses. Digo, la verdad es que vayamos construyendo este país con certezas. Tenemos un problema de rumorología y de señalamientos. Vayámonos con la construcción de verdad, de verdad, en hechos que sean fundamentales para que podamos trabajar por este país. Yo creo que les pido... Piden mesura a los precandidatos entonces, porque... No, yo les pido a los precandidatos que hagan su trabajo dentro de sus aspiraciones legítimas. Están en todo su derecho. Simplemente esto se irá conduciendo dentro de un ámbito legal. ¿Están inconformes con los procesos? ¿Qué es lo que se ha llamado por esta forma vertical y como se han regido las diputaciones o las ciudadanías, las gubernaturas? Yo creo... En el caso de León particularmente hay una punta muy grande que nos repito, Diego López Santillana. Que la vamos a saber dirimir. En el PAN estamos buscando consensos y estamos buscando los perfiles más competitivos. Y estamos buscando inclusión. Juntos, así es como decidimos en 2016 y en 2017. Logramos ganar más gubernaturas que nunca. Ese fue el mismo método que utilizamos. Y hoy en Guanajuato estoy seguro que así como hubo generosidad para el caso de la gubernatura con un excelente candidato que es Diego Sinue, la habrá para todo el Estado. No tengo ninguna duda de que vamos a ganar Guanajuato. Y vamos a hacer el trabajo político, que al final somos políticos, de mediación, de consenso para sacar los mejores perfiles. Hay varios candidatos que van a refrengar, que buscan la reelección. Sin embargo, no tienen las mejores cifras dentro de la ciudadanía. ¿Cómo ponderarán los perfiles? Yo no coincido en que no tengan las mejores cifras. Creo que se han hecho buenos gobiernos en Guanajuato. Y al final del día la reelección es muy importante. Es una herramienta de rendición de cuentas para los ciudadanos. ¿Será el ciudadano el que diga si quiere que continúe un alcalde o no? Yo creo que ese poder es un poder muy importante para los ciudadanos. El PAN impulsó por años, por décadas, la reelección. Creemos en ella. No es en automático. No todos te tienen que reelegir. Pero sí somos un partido que cree en la rendición de cuentas vía la reelección. El caso concreto de León, ¿cómo lo van a resolver? Ricardo Sheffield ha sido muy empático. Diálogo, consenso, buscando los perfiles más competitivos y los que generen unidad en el interior del partido. ¿Y qué decir hasta la amenaza de una posible salida de Ricardo Sheffield? Yo, en lo personal, no tengo conocimiento de ello. A mí no me lo ha informado así. Nosotros somos muy claros, siempre. Tratamos al máximo de mantener la unidad. Tratamos al máximo de generar los espacios. Tratamos al máximo de tener, por supuesto, espacios de participación democrática y todo. Pero las decisiones son personales. Yo pregunto, ¿habría falta otra depuración? Yo contesto todas, nomás de tener depuración. ¿No amenazarán, no, perdón, no atenderán el tema aquí de quién será el próximo candidato a través de amenazas? No, con diálogo, con generosidad, con inclusión, es como tomamos decisiones. Yo pregunto.